¿Qué es esto? Agua Perga, 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 perga ¿Qué pedo? ¿Estás en el río, güey? Sí, güey Cámara, güey, para allá ¿Cómo mierda me salgo, güey? Oh, ya vi ¿Dónde estás, güey? No te veo Estoy en el río, güey ¿Pero en qué lado, güey? No sé, güey, yo estoy aquí Ay, hijo de su pinche madre, güey ¿Tampoco sí hay mapa, güey? Sí, sí hay mapa Pícale el M, güey No mames, güey No mames, no mames, no mames Güey, ¿dónde estás, güey? ¿Y dónde mierda se supone que veo? ¿Dónde estoy, güey? No sé, güey, ¿eso cómo funciona el mapa? No sé, sinceramente Güey, ¿dónde estás? En el YouTube y muerto, güey Ahí voy, güey, ahí voy Cámara, espérame Ahí va por si el traco, güey No mames Me subo al árbol, güey Chingueso, man Verga Fuga, güey, vámonos, vámonos Ay, güey ¿A quién me agarró, güey? ¿A mí? Ay, güey, me agarró, güey No mames Chingueso Chingueso A ver, otra vez, otra vez, métete, otra vez, otra vez Otra vez No mames Es que se perdió, güey, porque se vio des película de terror ¿Para qué, güey? Y lo dejaste solo No mames Bien Pobre balón, güey Ahora sí ya entren ¿Qué vamos a guardar la noche? No, este Pinche que del Michi Michi, ¿tú sabes que hiciste un glitch, güey? ¿Por qué, güey? ¿Te corrías de la madre? ¿No te alcanzabas? Muah ¿Ya entraron? No, cabrón No tengo el IP, güey Nunca entraran Con mis próximas víctimas ¿Entró alguien? ¿Quién fue? Ya voy ¿Quién fue? Ya ¿Quién roqué? Ahí los dijo solos Saborito Mira mi chif ¿Dónde vas, güey? Aquí está, güey Piquéle al shift A la izquierda Y corre a esa madre Debe ir a ¿Dónde estás? Ay, ay, güey, sí, vamos Vámonos, bien, para acá ¿Y yo, güey? ¿Ya, güey? ¿Y yo, güey? Gente Vente Vente por acá, vente por acá Corre a la madre, güey, las madres Mierda, güey ¿Se viene detrás de mí? Sí, güey Ay, hijo de su p... Ay, verga, güey, verga, güey No, mames No, mames No, mames Puta madre Me caga, güey Que grites, coño Puta madre, güey Salve, 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 salve Ya te perdí, güey Ya te perdí, salve, güey No, mames No, mames Ay, verga, güey Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ay, te perdí, no Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ay, vente, pinaron, güey Es que andan hablando en Facebook, güey Vale, 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 vale Hombre, quitenle el chif Nadie usa chif No, güey, es pa' correr, güey Es más, es pa' correr Mejor, güey, porque es que no le quitas la intriga Sí, güey ¿Qué, corriendo? Sí, güey, porque cuando corres Ok, hay de like Sí, güey, cuando te encuentro Mejor no usan el chif Ni yo tampoco lo uso Ya estás Ya, entren A ver Ya no le hagas caso al chif Ay, güey Ay, güey Un chica Cagándose de miedo ¿Quién entró? Yo Nunca entró el Michi Ya voy a entrar, güey Hola Puta mierda Ahí se quedan solos Fincha salve, güey No me dejes solo ¿Dónde, güey? No, es cierto, güey Es pa' acá, güey Puta madre, güey Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre ¿Qué, güey? No sé, güey, me caga que grite esa madre, güey Ah, pues que grite muy feo, güey Ahí hay uno, güey Hola ¿Y así hasta cuántos pueden entrar, güey? Creo que son cinco, güey Todos los teletubes enteros, güey Sí, güey Bueno, hasta los dos cuatro, güey Toda la pandilla de teletubes, güey Verga Güey, ya me duele la garganta ¿Por qué, güey? No sé, güey Puta verga, güey ¿Qué, güey? Coño, güey Que no grite esa verga Corre, Forrest, corre Pero, ¿a dónde vamos, güey, no mames? No sé, güey Tú me dijiste que ibas por acá Pues yo estoy buscando la cueva, güey Ponte a la cueva Ay, güey ¿Dónde está la pinche cueva, güey? No está por aquí, güey Te digo que sí, ¿no? ¿O qué pedo? Sube la colina, güey ¿Cuál? ¿Esa o esa? No es cierto, güey No se puede ¿Y aquí qué, güey? Puta madre, güey Pues me dijiste que subiera la colina, güey No se puede, güey ¿Cómo no, güey? Mira, ven ¿Dónde estás, güey? Acá arriba, güey Voltea para arriba Acá, güey Acá, atrás de ti Atrás de ti, mamón Mira Voltea para el árbol Aquí, güey ¿Ves, chico de puta? ¿Dónde está, güey? Pero, güey, se ve bien cagado, güey Ay, pues su pinche madre No mames No mames, güey No mames No fuga ¿Qué, güey? ¿Ya te grito? Güey, ya me castré de su pinche grito, güey No mames No me gusta, güey Ay, no mames, güey Ah, güey, pinche madre Dijo que le vas a dar el shift, güey No le podemos pegar, güey, algo Ay, jesu pinche madre No mames, güey No, no me castré de mi ichi No me gusta, güey Vamos a calarlo en Dusk A ver cómo se ve A ver Entre Cámara Qué bueno, güey Ahem Ahem ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró el Michi? Mmm, me está tecleando, güey Y está rezando sus dioses No, en qué güey, en... En... El disc, es el que esta como de que esta anal el atardecer El disc Es el mismo IP güey ¿no? Es el mon Ay wey Me los dejo solas Sobre Me eche en el No es por la tulipapilla Es este güey Se llama es chido este güey ¿Se te hace? Si güey ¿Por qué güey? Porque esta de día güey, esta de tarde güey Aquí si se ve que pedo güey Ay wey que mamón A ver yo te sigo güey Tíralo, tíralo anda volando el güey ¿Dónde güey? Ah no mames ¿Nas? Ay verga güey que fue eso cabrón Güey tope con un árbol güey No mames y justo empieza a chillar la puta ventana de mi cuarto güey, el puto aire güey Se va a la verga Se va a la verga ¿Qué se oye? Si güey cabrón güey, no se como tengo la auricula lo escucha apenas güey Pensé que estaba anda volando güey No mames y justo ¿Anda volando el Draco güey? No mames no te alejes güey Pa donde vay? En este tierno atardecer Recuerdo Aquella historia Está cabrón de encontrar las pinches madres esas güey Sí Es que no sabes donde está No donde está güey O sea no mames güey Te tienes que meter con el Con un amigo güey A verga Es el mismo mapa Es el mismo mapa A verga Es el mismo mapa A verga Acá está el teletubio muerto güey ¿Donde va? Acá güey Cabrón Siguete por el río güey Siguete por el río Aquí está güey Aquí está güey Camínalo mamón LOL Bueno Al mí se me sigue viendo oscuro güey Nah, vi a mi madre Más No mames En este Eres